Bueno, no era tóxico, pero yo era adicto Me hacías daño, pero aguantaba para verte lo más mínimo Me drogaba, para poder aguantar la presión que me hacía Hasta que mi cabeza explotó Todo se me venía encima, no había solución El corazón calentado, de tanta fica tienes que más dejado El corazón pedado, de tal y algunos cachos Me necesitas culpa de rabia, por todas las cosas que en ella Por todas palabras bonitas, que estoy con mis temas Ya paso mucho tiempo, pero aún se me caen las lágrimas Cuando recuerdo lo bonita que eras Mi droga favorita, la que me sanaba el momento Pero dejaba secuelas, ya pasaba un mes Yo era tu Messi, tú mi Neymar Pero te fuiste, porque tenía más dinero Ahora solo he roto, me has dejado Fumando lo que extrae, que a ver si la suerte me llama A ver si la suerte me llama De pequeño vivía con miedo a la muerte Y ahora veo un suicidio de mis homios Caminando por cajas infinitas de mi propio tanatorio Mi cabeza gritó ese suplicio, recuerda tus voces Tus te quiero y ahí leo recuerdo El veneno en tus ojos me va a acabar matando La rica a este pequeño, ahora riendo fingiendo que estoy bien por fuera Pero tengo que desarte por dentro Noches de invierno Solo noto el calor del mechero Frío como mis sentimientos Platado como en sus cadenas Condenado a amarla de por vida a ella Necesito sacarla de mi esquizofrenia Necesito oscura en las que las sombras apartan de mi cabeza La ciudad me ataca de nuevo, me dice esta no sales Pero por los que me quieren aguanto lo que sea Los ojos vendados, la muerte se me acerca La paz mental me regresa, otro terremoto en mi cabeza Vuelvo al caos, me dice el loco de la cabeza Yo veo una rara paralela, la ves a unos cuantos Alcanza de unos pocos, algo mismo psicológico Dolores internos, palpitos intensos Mi sistema nervioso a punto de colapso Esa zorra me dejó tocado Hundido por cosas que pasaron Hecho de menos al miedo del pasado Payasos me llaman por hacer lo que hago Privilegiados los que me acompañan Los voy a dejar tirados cuando es por mi fama Si no llego no pasa nada Esto sana, daña mi egocentrismo Sismos que me intentan tirar del camino No me rindo por mi voz que lo confío No me rindo por mi voz que lo confío No me rindo por mi voz que lo confío No me rindo por mi voz que lo confío Gracias por ver el video